el aeropuerto este aeropuerto esto es lo que tiene que ser para todo terreno con esto vamos a las pilas aquí vamos ya rumbo al aeropuerto vamos ya rumbo al aeropuerto vamos al aeropuerto son las 7 y que? son las 7 y 10 son las 7 y 10 como lucen las calles aquí ahorita lunes enero 16 de enero 16 de enero 16 de enero coloquista ya quedo atrás? ya vamos si mucho 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 el 16 de enero del 2023 y todos estos carros que están al lado esperando dejando este no les gusta pagar parqueo y hasta aquí lo dejan se viene para acá hasta aquí dejan los carros para no poder parquear esta es la venta del coco dejan los carros la venta del coco del coco del coco el coco del coco el coco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.